Con éxito se inauguró la tercera jornada de investigación juvenil organizada por la Universidad Técnica de Machala, que como objetivo tiene potenciar la investigación en la comunidad estudiantil universitaria. Por ello, varios expositores de Colombia, Venezuela, Chile y Estados Unidos, entre otros, forman parte del evento académico. El evento netamente académico que viene impulsando el alma mater que promueve la investigación en estudiantes y ellos sean protagonistas en el descubrimiento y promoción de nuevos conocimientos es parte de los objetivos, según lo señala Fernanda Tuzza, docente y coordinadora de la Universidad Técnica de Machala. Es un evento que organiza la Universidad Técnica de Machala por tercer año consecutivo en unión con el Centro de Investigaciones del alma mater. El objetivo es potenciar la investigación de todos los jóvenes de pregrado, de tercer nivel, para que desde las aulas ellos vayan sintiendo gusto, amor por la investigación. Varios expositores disertarán diferentes temas y mecanismos de generar investigación desde las aulas correspondientes a los seis dominios de investigación de la UDMACH, tales como ordenamiento territorial, infraestructura, sustentabilidad ambiental, bioconocimiento y recursos naturales, economía, tecnología, educación y salud, que para Alicia Inciarte es fundamental. Y que contribuye a la integralidad en esa formación. En ese reto de investigar en el proceso de formación, tienen responsabilidades los estudiantes por su disposición, por su actitud, pero también tiene responsabilidad la universidad en crear las condiciones, el sistema de investigación en crear las oportunidades e insertar a un actor tan importante como es el estudiante. Y también tienen responsabilidad en la sociedad cuando reconoce que el estudiante en formación pues tiene mucho que producir y que decir, y sobre todo que se va creando una actitud de ir tratando de explicarse el mundo. 145 trabajos serán presentados en la tercera jornada de investigación juvenil. Este es el producto de la continuidad de promover la investigación como parte fundamental de los estudios y que los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, junto a sus docentes, tutores, presentarán sus ponencias en modalidad póster. Cada uno de los trabajos presentados previamente ingresó a un sistema de evaluación de pares académicos a fin de seleccionar los mejores puntuados. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.